Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta es una presentación que haremos de los aspectos legales del comercio electrónico. El comercio electrónico se expandió de un número pequeño de transacciones de intercambio de negocio a negocio, entre pares conocidos, a una red compleja de actividades comerciales. El movimiento actual de sistemas de comunicación de red cerrada a red abierta, pues presenta hoy desafíos muy considerables para el sistema de intercambio comercial internacional. En el Internet reina cierta anarquía. Esto es debido a que desde su origen el Internet se concibió como un sistema descentralizado que no se encuentra bajo el control absoluto, ya sea de algún Estado o de alguna autoridad. Más bien, existen regulaciones de ella. Más sin embargo, no significa que las conductas que se llevan a cabo mediante o a través de Internet estén exentas del cumplimiento de las normas jurídicas. Los contratos electrónicos nos llaman poderosamente la atención porque están en el centro de las preocupaciones científicas del derecho privado de hoy en día. Esto indica que, bueno, las conductas que se llevan a cabo mediante Internet pues no están exentas del cumplimiento de normas jurídicas y ayudan a regularlas. Es claro que, por un lado, las nuevas tecnologías plantean problemas jurídicos inéditos por las características propias del Internet. Pero también es importante saber que la mayor parte de tales problemas encuentran su solución por una vía analógica o muy similar que se encuentra en el Código Civil y en el Código de Comercio. Esta forma de contratación se caracteriza por superar la tradicional celebración verbal o escrita de los contratos y por la utilización de las nuevas tecnologías. En toda transacción, sin excepción alguna, se deben de asegurar jurídicamente la validez de la formación electrónica de las relaciones contractuales. Todas las partes que participan en una transacción electrónica deben de tener la garantía de que el marco legal que la rige o que rige a esas transacciones comerciales tradicionales también son aplicables a las obligaciones contractuales adquiridas mediante el uso de tecnologías electrónicas. Es decir, existe una relación tanto de lo tecnológicamente nuevo con las relaciones comerciales tradicionales. En un mercado electrónico que es cada vez más globalizado, tanto los productores intermediarios y sus propios consumidores pues tienen la obligación de conocer sus derechos y evidentemente también a lo que están obligados. Y asimismo, pues también debes de conocer el tipo de compensación que podrían obtener en caso de que no se respetaran los derechos de ellos mismos o que no se cumplan con las obligaciones adquiridas. Por otro lado, bueno, pues es importante observar que en este tipo de comercio electrónico tanto la seguridad y la autenticidad de los mensajes pues es un importante factor y que en ocasiones actualmente es considerado como un problema ya que a veces es de lo que más adolece este tipo de comercio. Tanto los contratantes y los operadores intermediarios pueden cometer errores o fraudes tanto en la transmisión de información como en la realización del comercio mismo. Es por eso que, bueno, pues se ha dado una nueva modalidad que es un notario electrónico o cibernotario. Es una autoridad de certificación cuya función es la de almacenar los mensajes cruzados entre los usuarios y certificar sobre el emisor la fecha y el contenido de los referidos mensajes. La seguridad de los sistemas de información y comunicación comprenden la protección de la disponibilidad, de la confidencialidad y de la integridad de aquellos sistemas y de los datos que se transmiten y almacenan entre ellos. Por lo que los mecanismos de seguridad y de autenticación particularmente aquellos basados en las tecnologías criptográficas son las que actualmente pueden ayudar a resolver muchos de los desafíos que se presentan con las redes abiertas. Cada vez es de mayor uso esta herramienta científica que es criptográfica para poder garantizar la seguridad tanto en los envíos de pagos, en los mensajes o en las relaciones de comercio que se da en el Internet. El objetivo de la protección de la propiedad intelectual es doble es decir que por un lado se debe de fomentar la creación de conocimiento y obras artísticas y por el otro asegurar un mercado competitivo más sin embargo en un entorno de riesgo global esto se convierte en algo confuso ya que las nociones tradicionales de lo público y lo privado sobre las que descansa esta protección hace más fácil la violación de las propiedades intelectuales creando la necesidad de reconsiderar la protección de la propiedad intelectual para su aplicación y comercio electrónico. Bueno, pues esto ha sido todo en esta presentación les agradezco mucho su atención.